¡Azul! 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 Bajó su rendimiento y ahora lo sacaron del equipo. El bajo nivel mostrado por Charlie Rodríguez en las últimas semanas ya está empezando a cobrar factura en el jugador, pues en Cruz Azul, otros elementos como Moisés Vieira o Kevin Castaño empiezan a levantar la mano para quedarse con los puestos titulares del medio campo y Eric Lira se ha vuelto un jugador necesario en la contención por sus tremendos números en los últimos partidos. Pero esto no solo quedó a nivel club, pues según se indica en diversos portales, Charlie habría quedado fuera de la reciente convocatoria por bajo rendimiento, al igual que Alexis Vega, quien también está atravesando un bajón importante. Sin duda el perder su lugar en la selección podría hacer reflexionar al jugador celeste y podría motivarlo a recuperar ese nivel que mostró en otros torneos con la máquina. Actualmente Charlie muestra números muy bajos, pues de los 7 partidos que ha jugado, solo ha podido marcar una asistencia y está muy lejos de los números que demostró en el clausura 2022 cuando llegó a Cruz Azul, en donde sumó 3 goles y 2 asistencias con el equipo y fue pieza clave para que Cruz Azul tuviera más dominio y circulación en el medio sector. Por ahora deberá de seguir trabajando para poder ganarse de nuevo una convocatoria a la selección, pues con el nivel actual su titularidad no es segura ni en México ni en Cruz Azul. Además, no le alcanza para poder llamar la atención de un equipo en Europa. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad y nos vemos en la próxima. ¡Arriba la máquina!